¿Cómo te va, Daniel? El saludo a toda la gente ahí en el piso, a toda la audiencia de Más Noticias. Estamos en el Complejo Belgrano porque hoy otra vez se entrega el boleto para los jubilados. Y vamos a hablar primero con el secretario de Transporte, Vicente Di Castro. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, un gusto. Bueno, entregando los boletos, primer día de la semana, ¿cómo va la cosa? Así es. Hoy estamos haciendo entrega de los primeros boletos, aquellos que corresponden los DNI terminados en 0 y 1, tal como fue anunciado. Como ustedes pueden apreciar, la gente llega y rápidamente es derivada hacia el puesto que le corresponde y se entregan en toma de 3, 4 minutos y están desocupados. Está previsto la entrega hasta las 13 horas y renovando mañana de 7 a 13, como decíamos, los boletos que corresponden mañana a los DNI terminados en 2 y 3, el miércoles terminados en 4 y 5, 6 y 7 para el jueves y terminaremos el viernes con la entrega de los boletos cuyos DNI terminan en 8 y 9. Es importante destacar que acá entregamos boletos correspondientes a domicilio San Miguel de Tucumán. En el interior de la provincia se entregan en los distintos municipios y en las distintas comunas rurales de acuerdo al domicilio de cada afiliado o de cada jubilado, perdón, al momento que ha solicitado su beneficio. Lo importante para recalcar, no hay que hacer fila, a ver, ¿es fluido el tránsito acá de la agenda? Sí, exactamente, es fluido el tránsito, como ustedes lo dicen, a veces se puede producir en horario pico, pero alguna demora de un par de minutos más, pero no más de eso. Acá rápidamente están, a ver, hay 20 puestos en los que se hace entrega y entonces hay alrededor de 100 personas que están colombrando para que esto se haga de manera fluida y rápida y no tengan que perder tiempo. ¿Cualquier persona que se le pase el día puede venir el viernes o cómo hace ese caso? Bueno, está, por supuesto, está organizado un esquema de acuerdo, como decíamos, al número de DNI. De todas formas, si por alguna razón no puede venir ese mismo día, puede acercarse lo mismo y le será entregado igualmente. Lo mismo también es importante destacar que si el jubilado titular del beneficio, por alguna razón, no puede venir de manera personal, puede hacerlo, puede pedirlo a través de una tercera persona que venga así con su DNI. Entonces, cualquier persona, que ya sea su cónyuge, su hijo, su nieto, su amiga o su amiga, puede venir con el DNI del titular y se le va a hacer entrega de la igual manera. Perfecto, muchísimas gracias. No tiene por qué. Bueno, ahí estaba la palabra de Vicente Nicastro, secretario de Transporte de la Podencia. Sí, 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 por eso. Y ahora vamos a hablar con algunos de los jubilados. A ver, a ver acá, señora, ¿todo rápido, todo tranquilo? Sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo rápido, todo tranquilo? Todo tranquilo, todo bien, todo bien, hasta cafecito. Café le dieron también. Faltaron las medias lunas, nada más. Sí, todo bien, todo bien. Bueno, ellos también vienen a hacer los trámites, ¿no? Ah, usted no estaba en cripto. No, porque tenía accidentes en moto, así que no he podido más antes. ¿Le dieron, le hicieron el trámite y ya le dieron el boleto o todavía? No, el boleto no van a dar en octubre, dice. Ah, bueno. Bueno, pero ya está hecho, por lo menos tiene. Claro. Sí, cada cuánto dan, no sé. Importante, sobre todo ahora que subió el boleto. Claro, sí, sí, gracias, papito. Vamos a dar y no lo dan, sigue nomás. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Hay dos de las señoras. Tomando un cafecito, bueno, acá, por ejemplo, les dan café para que... ¿Tomó usted café o no? no, no, no a mí no creo que me den no estamos tan grandes todavía no, son muy amables ahí se te van a dar lo que pase, vos querés con tortilla claro, exactamente ¿cómo le va maestro? buenos días estamos contentos por el boletito ahora para toda esta gente para los jubilados claro ahora han implementado pero lo han encontrado muy finito al boleto ahora ahora según dice que mañana se lo va a estar habilitando en el colectivo ¿usted viene en colectivo? ¿cómo dice? yo vine en colectivo porque ya no tenía el boletito así que bueno estoy contento por que haber hecho otra vez los boletos pero ayuda, ¿no? porque sobre todo ahora que va a subir el precio sí, bueno ¿qué es lo que gana un jubilado? dígame usted es joven todavía, ¿no? bueno el gobierno gane quien gane vamos a seguir abajo y ellos van a seguir arriba mi amigo usted va a ser como locutor de alguna televisión de canal 10 o canal 8 debe ser ¿me entiende? yo también soy locutor sí, de la Echeverría hace un programa y le voy a mandar un saludo para Carlitos Sotola también el locutor así que me gusta a mí hablar conducir y hacer un programa de radio perfecto bueno tenemos acá el colega el nombre el nombre mío es José Agustín Román ahí está bueno ahí está aprenda a la gente de barrio Echeverría sí a ver bueno contento uno más por el boleto bueno ayuda un poco es parte de lo que nos correspondería y no deja de ser un incentivo además uno uno viene y lo atienden muy bien pero como dijo mi colega jubilado recién hay cosas que nos faltan porque esto es sí parte de un incentivo pero no nos suben el sueldito que cobramos claro por ejemplo nos dan un préstamo ahora pero no quiero hablar mal de los nietos ni de los hijos pero esos préstamos son lo aprovechan más es algo para nosotros un aumento de sueldo en la jubilación no un préstamo que tenemos que devolver no y que y que lo aprovechan otros bueno pero pero no no eso sí los remedios el mes pasado compré dos remedios cinco mil y algo con descuento de subsidio anoche fui nueve mil y algo bueno todo sube eso duele no sube menos el suelo pero pero que suba el 10% el 15% no casi el 100% hay cositas que bueno pero a continuar luchando bueno yo he vivido tantos años ya y he pasado cada gobierno papito ¿cuántos años tiene usted? 77 y recién le dije que me podía bailar y que lo firme no me han querido ir a firmar yo todavía bailo juego gracias a Dios muchísimas gracias chau chicos gracias Gonzalo y la palabra de los jubilados algunos contentos pero por supuesto con muchas quejas ¿no? un alivio apenas el boleto para agosto y septiembre lo que el suelo de los jubilados de San Martín no sube claro están parejos los dos no sé cuál está más difícil ¿no? no el santo espero que suba gracias Gonzalo un abrazo igual muy bien